Vamos a cantar el nombre de Dios, amén Vamos a cantar esa alabanza por ti Vengo a cantarle a Dios Un canto de gratitud Porque Él ya me encontró Con su sangre allá en la cruz Se ha hablado con el Señor Vengo a cantarle a Dios Un canto de gratitud Porque Él ya me encontró Con su sangre allá en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias por la paz Gracias por tu amor 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 Amén 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 Gracias por ver el video.